Tras el Tratado de Lausana en 1923, Kurdistán quedaría dividido entre Turquía, Siria, Irán, Irak y la URSS. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo kurdo lucha y se defiende deseando poder ser libre. Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, visitó Irunia y tuvimos la ocasión de charlar con ella. La guerra y la resistencia siguen en marcha. En la parte turca se está llevando a cabo un proceso de paz entre Abdullah Ocalan y el gobierno turco, pero por ejemplo en Siria todavía hay una situación de guerra y claro está que la situación en Gozaba va a depender mucho del desarrollo general del proceso de paz. Irán y Irak. Ahí también los kurdos estamos construyendo nuestro propio sistema, el sistema del confederalismo democrático y también ISIS está dando una resistencia. ISIS es un proyecto totalmente inventado de las fuerzas imperialistas para programar según los intereses de los países occidentales, por ejemplo, Saudi Arabia. El ISIS se está organizando también y lo va a seguir haciendo en los países de Oriente Medio, pero todavía la lucha va a seguir y la guerra va a seguir todavía por un tiempo. Un país con mujeres libres, con una sociedad libre, en la cual es posible funcionar sin Estado y sin estructuras patriarcales, porque el confederalismo democrático fue un proceso que ha durado mucho, pero ya hemos visto que este sistema no es una utopía, puede existir. Ya hemos visto que en Rojaba es posible porque ya está en marcha y que en las cuatro partes de Kurdistán se puede establecer este sistema, un sistema con mujeres libres y yo me imagino también con el confederalismo democrático. Creemos que todas las luchas hacia la independencia tienen una relación grande, especialmente el pueblo vasco y el pueblo kurdo tienen muchas similitudes. Nos hemos dado cuenta que en nuestro sistema, en el cual nos organizamos independientemente y con estructuras democráticas podemos ganar cualquier lucha, con ayuda internacional y solidaridad. Y esta es la fuerza mayor que podemos tener contra las fuerzas imperialistas. Y yo también, desde luego la resistencia tiene que ser muy grande y la solidaridad también hacia la lucha en el pueblo vasco.